Sublime Gracia La letra es de John Newton, ¿sale? Dice, Sublime Gracia del Señor que me salvó a mí, Errande iba y él me halló, mis ojos ven, por fin. Dice así la primera estroja. Sublime Gracia del Señor que me salvó, A mí, Errande iba y él me halló, mis ojos ven, por fin. Segunda estrofa. Me prometió el bien te haré, en mí podrás confiar, En el escudo hallaré, por tierra o por mar. Me prometió el bien te haré, en mí podrás confiar, En el escudo hallaré, por tierra o por mar. Peligros, pruebas y dolor. Yo tuve que pasar, su gracia, fruto de su amor, Me lleva a su hogar. Esa es la tercera estrofa, es un himno muy cortito, Ahí terminamos en la tercera estrofa y lo cantamos completo. Peligros, pruebas y dolor, Yo tuve que pasar, su gracia, fruto de su amor, Me lleva a su hogar. Muy bien, Sublime Gracia, son las tres estrofas, Vamos a cantarlo completo. Sublime Gracia del Señor, que me salvó a mí, El grande y ayer me añoró, Mis ojos ven por fin. Me prometió el bien te haré, en mí podrás confiar, Que me pasará, en mí podrás confiar, Me juegas y fútbol, me ayudará, Que me ayudará, en mí podrás confiar, Me juegas y fútbol, me ayudará. Por la mis redes, te haré, en mí podrás confiar, Amén. Amén. Sublime gracia, himno 1010. Gracias.